William Harley, 29 de diciembre a 18 de septiembre de 1943. Arthur Davidson, 11 de febrero a 30 de diciembre de 1950. Amigos e ingenieros mecánicos nacidos en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Fundadores de una de las compañías más reconocidas en el mundo, la cual fabrica motocicletas de gran tamaño, cilindradas, pensadas para ser conducidas en largas carreteras o autopistas a velocidades ampliamente superiores a los 100 kilómetros por hora. Sus orígenes se remontan a 1903, cuando estos dos amigos fundaron la marca que llevaría sus nombres, utilizando sus propios diseños y el pato trasero de la familia Davidson como taller. Construyeron su primer modelo de competición, que hizo su primera aparición en septiembre de 1904. Poco a poco fueron aumentando su producción y al año siguiente ya tenían más de una docena de motos en el improvisado taller. En 1907 la cifra ascendería a las 150 unidades de Harley Davidson, ya en su propia factoría. Continuaron de forma imparable hasta el punto en que en 1914 su producción alcanzaba las 16.484 motocicletas. Estos dos creadores dejaron un legado y una gran industria que es Harley Davidson Motor Company, reconocida mundialmente. Posee vendedores autorizados alrededor de todo el mundo, espacios donde, además de comprar motocicletas y accesorios de la marca, los harlistas se reúnen en torno a un estilo de vida que los une en una hermandad donde comparten la misma pasión. ¡Gracias!